El presidente de Alianza Petrolera, Carlos Orlando Ferreira, se pronunció ante el derecho de petición que a Colfulpro le hace llegar a Di Mayor donde solicita no programar partidos en el horario de 2 a 5 de la tarde en plazas como la de Barranca Bermeja. Es que el superprofesional colombiano durante más de 80 años, tal vez 70 años, se jugó a las 3 de la tarde todos los partidos, 3 y media. Para Ferreira Di Mayor, científicamente también ha hecho sus investigaciones y el jugar en ese horario no es un riesgo para la integridad del futbolista. El presidente de Alianza manifestó que en la Asamblea de Di Mayor ha recibido el respaldo de algunos equipos para mantener ese horario. El tema está candente justamente porque Barranca Bermeja es una ciudad caliente, pero sobre todo porque nuestro equipo está disfrutando con otros equipos del tema del testo. En caso de que esta petición progrese, Alianza estudiaría la posibilidad de tener una sede alterna mientras que se desarrollen los trabajos de mantenimiento de las luminarias. Tenemos que acatar lo que el Distrito de Deportes disponga frente al escenario y nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Sin embargo, hubo un tema ahí que se consideró para todos los clubes. Todos los clubes del fútbol colombiano tienen una sede alterna. Alianza desde su regreso a Barranca Bermeja son varios los partidos que ha jugado en el horario de las 4 de la tarde.